La Comunidad de la Paz 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 Bueno, Mauricio, ¿qué situación esta estapa? ¿Cómo te ayuda esta estapa? Bien, gracias a Dios, tengo una recaída fuerte de un pequeño carro pero no sé si era muy larga era de esperar, supongo que siempre se ve entonces estoy contento estoy contento por haber terminado un saludo a todos ¿Esperabas que sea tan complicado este DACA con la experiencia que tenías? Sí, la verdad que sí es así, ¿no? esto recién empieza, es el cuarto día entonces tenemos todavía 10 días más para poder andar sin embargo los enlaces son matadores un accidente de un amigo de San Juan se fue con su caballo y lo tuvieron que sacar al helicóptero y eso también tengo el enlace es lamentable, pero son cosas que pasan hay que cuidarse en todo sentido ¿Cuál es el plan de aquí para adelante? es llegar la verdad, hoy tuve una caída querías repuntar más posiciones y caí feo no, no, no está lastimado aparte no fue o el carro fue golpeada y mi casco y yo también pero es terminado pero nada grave nada grave vamos a estar todavía por el sitio no, no, no no, no, no no, no